Vamos a ver, vamos a ver, no sé si es verdad, no sé si es cierto, pero al parecer el rubio, ya no es el rubio, ha puesto la Playstation 5 y las cosas se han puesto turbias, no, al parecer era su PC, vamos a comprobarlo, vamos a ver que realmente ha pasado aquí en esta historia trágica Con el rubio, que esto se ha hecho viral, pero me ha hecho gracia, para hacerte una oleada de ordenadores que se están rompiendo, o al menos eso parece, vamos a ver que es lo que ha pasado aquí, vamos a ver que, por curiosidad, por curiosidad Maximus Que se está quemando el PC Que se está quemando el puto PC de tu No entiendo Mods Un momento Hola Tu, Maximus Maximus Se está Y ahí termina, de una manera totalmente dramática, la partida, a ver Creo que el rubio ha dicho en Instagram o algo así, que la gente se piensa que se ha quemado, o alguna cosa así No sé realmente si esto lo habrán hecho con una máquina de humo, o lo que sea, pero esta es la Play 5 A mí que nadie me engañe, esto es la Play, que habitación más blanca Esto, esto tiene que ser la Play 5, no puede ser otra cosa El rubio aquí, no sabía que ocurría, vamos a ver, vamos a ver si esto es verdad, porque el ordenador de TheGrefg Hace poco, el que yo le multiplicó a mí, ese ha fallecido Yo no sé si lo dicen porque realmente se le ha roto el ordenador o porque quieren cambiarlo como sea Maximus Maximus ¿Qué está pasando? Que se me está quemando Maximus ¿Qué está pasando aquí? Que se está quemando el puto PC de tú Que se está quemando el puto PC de tú Que se está quemando, bro Se está bien Que me voy a quemar Maximus No entiendo No entiendo Mods Mods, por favor ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? Que me quemo ¡Maximus! 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 Por favor Por favor ¡Maximus! ¡Que me quemo, Maximus! ¡Se está petando! ¡Se está petando el ordenador, Maximus! ¡Qué grande! ¡Qué grande, bro! ¿Qué está pasando? Estoy jugando a Fortnite, tíos ¡Maximus! ¿Qué está pasando? Se me está quemando Tío, que se está petando el ordenador ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Maximus! 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 ¿Qué está pasando? Yo no sé qué era el Maximus Es su compañero, ¿no? Era un muchacho que creo que estaba ahí antes Con él y tal En la misma habitación ¡Maximus! ¡Te estás fumando! El peta más grande de la historia No, no, no creo que sea No creo que sea eso El ordenador va a ser Mal rollito, ¿eh? Mal rollito Demasiado humo Que se está quemando dentro del ordenador ¡Todo! ¡Maximus! Se está quemando todo Que se está quemando el puto PC de tú Esto sale mucho humo No entiendo Humo por todas las partes ¡Mods! Venida por mí ¡Hola! ¡Sacadme de aquí! Esto Esto está siendo tremendo ¡Maximus! Esto está siendo tremendo ¡Me estoy quemando! Me he quemado Pero me hace gracia Me hace gracia Me hace gracia ¿Qué se está pasando? ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Coño, que me quemo Me estoy quemando Me hace gracia como poco a poco, ¿eh? ¡Maximus! ¡Maximus! ¿Qué está pasando? ¿Qué se está quemando el puto PC de tú? ¿Qué se me quema? No me puede echar la culpa, Rubius Este no sé si te lo he montado yo Yo creo que no te lo he montado Ahora no me puede echar la culpa ¿Lo veis? Hay otros ordenadores que también se rompen Los sueles de chocas ¡Joder! Que a mí se me ha roto Que no tengo la culpa Vamos a ir de chocas No te mata más Porja, por favor Tú, Rubius No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? Un momento Eso ¿Hola? Me quemo ¡Mángel! ¡Mángel, por favor! ¡Maximus! ¡Mángel! ¡A por mí! ¡Maximus! ¡Brother! ¡Se está petando! ¿Qué? ¿Qué me quemo? Pobrecillo, pobrecillo Se ha quemado Los ordenadores Tened cuidado Eso sí que es cierto Eso sí que es cierto Ahora viene Temporada chunga En el hemisferio norte Vamos a decirlo así En el hemisferio norte Viene temporada chunga Porque ya está habiendo Temperaturas Bastante altitas Aquí en Granada Hoy hace 34-35 grados Y Tened mucho cuidado Con los ordenadores Tened mucho cuidado Con los PC Metiéndole Mucha tralla Bueno, aquí estaba El Rubio Haciendo directo Y jugando al Fortnite No estaba haciendo nada más O sea, no estaba Haciendo eso Una cosa tremenda Pero aún y así Aún y así La cosa Se ha puesto chunga ¡Máximus! ¿Qué cojones pasa? ¡Humo por todas las partes! ¡Máximus! ¡Eso! ¡Me estoy quemando! No sé si es una broma Pero de verdad Que tenéis que tener cuidado ¿Y Goku por qué se mueve así? ¿Y Goku por qué se mueve así? No lo entiendo yo ¿Qué cojones se está pasando? ¡Máximus! ¡Ven aquí! ¡Trae el extinto! Se está quemando el PC Se está quemando todo Se está quemando el puto PC ¡Todo el vape! ¡Máximus! ¡El vape! ¡Tú! ¡Máximus! ¡Máximus! ¡No! ¡Me estoy quemando! ¡Máximus! ¡Eso! ¡Eso se va! ¡Y se acabó! ¡Máximus! A ver Sí que es cierto Con la Playstation 5 También Con la Playstation 5 También tened muchísimo cuidado La gente que Por algún motivo extraño Que a mí se me escapa Os la hayáis comprado ¡Uf! Ahora mismo la Playstation 5 Tiene la peor refrigeración Que puede haber La peor Horrible Tened muchísimo cuidado Con la Playstation 5 Slim Que ahora es cuando se va a poner A prueba La durabilidad De esta videoconsola ¡Uf! Miedo me dan Tened muchísimo cuidado Con los modelos Que no sea el primer Primer modelo De la Playstation 5 Porque Refrigeran mucho peor Y ya sabéis que Sin más lejos El Final Fantasy 16 Petaba Con cierta facilidad Ya sabéis Lo de Me tengo que apagar Porque me estoy calentando Te sale cada dos por tres Bruguita Dije Dije Dijo Bruguita ¿Qué cojones Dije Si está mintiendo No, no estoy mintiendo Le ocurre a todo el mundo Con la Playstation 5 Tenéis que tener mucho cuidado Que viene temporada de calor Y con los ordenadores también Con los peces también No estar muchas horas seguidas Sí que es cierto que No sé si en este caso El Rubio No lo sé Pero hay muchos streamers Que se tiran con el ordenador Puesto Horas Y horas Y horas Y pof Yo no sé Cómo pueden aguantar Los ordenadores Los peces Hombre Andorra Sí que es cierto Que es un sitio de montaña La temperatura siempre Es más baja Pero aún y así Aún así Está el vivo ejemplo Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maximus Dios mío Maximus Por el amor de Dios Salva a mí Ya se le ha roto a TheGrefg Se le ha roto a Enchocas Se me ha roto a mí Se le ha roto A AuronPlay ¿Cuánta gente se le ha roto ya El ordenador? A Jordi Wilde Jordi Wilde Jordi Wilde Rubius Bueno Supuestamente Supuestamente Jordi Wilde TheGrefg Chocas 500.000 veces Creo que a Ibai también O sea A esta gente Se le rompen los ordenadores Le meten muchísima tralla Sí Porque hacen directos larguísimos Pero aún y así Aún y así Me sorprende Me sorprende mucho Maximus Está pasando Para de cagar Y vengo en el extinto Que se me está quemando todo ¿Qué cojones? Pero aquí sale demasiado humo ¿Qué está pasando con el ordenador? Está quemando un plástico Maximus Se está haciendo tú Se está quemando el PC Esto es por el espectáculo Todo por el espectáculo Que se está quemando el puto PC Que se está quemando todo Tú Bro Bro ¿Dónde está mis bro? Se está quemando todo ¿Qué? Ney, gentil Tú fuiste Tú Maximus Maximus Por el amor de Dios Se me está quemando Se me está quemando Se me está quemando Se me está petando Y yo Imagínate Imagínate un planeta Con el 70% de agua Y yo Imagínate Y yo Rubio Y yo Pero tú te imaginas Un ordenador Que se te quema En directo ahora mismo Pero tú te imaginas Rubio Pero lo Dios Lo Dios Lo Dios Lo Dios 33 Lo Dios Hermano Hermano Rubio Pero tú te imaginas Rubio Tú te imaginas Se te quema El ordenador Hermano Maximus Me he imaginado Pobrecito No le he deseado Ningún mal Pero le he imaginado Al Rubio Con la gorra ardiendo Y diciendo Maximus ¿Dónde estás? Huele chamuscado Maximus Saliendo de su casa Ya con la Con la chaqueta ardiendo ¿Qué está pasando? Maximus Maximus Estoy quemándome Maximus Huele ha quemado Está sañando humo Por todas partes ¿Qué se está quemando? Maximus Rubio Ten cuidado Mira en el espejo Que puede que te estás quemando tú Una situación extrema De máximo peligro Maximus ¿Pero qué está pasando tú? Bro Estamos saliendo todos Saliendo Maximus ¿Qué está pasando? Maximus Por favor A ver No Maximus 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 Que se está quemando el puto PC Se está quemando el PC Tú Se está quemando Nate Gentile ¿Dónde estás? Moz Pero ¿Hola? Pero si este ordenador No le ha tocado a Nate ¿Qué co-qué co-qué? ¿Pero qué está pasando? Maximus ¿Qué estoy haciendo? Maximus Maximus Ábreme la puerta Se está petando el directo Maximus Se está petando Maximus Maximus No metas más cosas No metas más cosas en el ordenador Por favor No le metas ni el Windows Tío Chocas ¿Para qué cojones le mete el Windows? Chocas Tío Te lo has cargado Le han metido Windows Te lo has cargado Se está quemando Se está quemando el puto PC Se está quemando el puto PC Voy a salir ardiendo Moz Moz Por favor Maximus Dios mío ¿Qué está pasando? Hola Ay Dios mío ¿Pero qué cojones? Maximus Maximus Por favor Maximus Maximus Se está petando todo Lo siento Lo siento Rubio Lo siento Rubio Jamás tuviste que poner Esa Playstation 5 Puede que no sea el PC Puede que estuviese jugando Desde una Playstation 5 Habrá que indagar Habrá que indagar Yo creo Hasta el momento Hasta el momento En el que hay No sé si lo han hecho Con una máquina de humo No sé si están con los vapos No sé qué están metiendo ahí Maximus No me jodas Se está petando el ordenador Se está quemando He dejado de ir a nadie Socorro Se va a poner aquí En el chat El va a perder El va a perder Maximus Se está ayudando con el vape Cabrones Aquí Pero todo el mundo se ríe Yo quiero que lo sepa El rubio Que le llegue este mensaje Que sepa Que tiene una comunidad Que quieren que te queme O sea Bueno No son las que quieren Que te queme Es que le hace gracia Dice Ja, 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 ja Que se quema Ja, ja, ja Dice uno Relax, tío Relax, tío Hombre No sé si es cierto De verdad Pero dice Relax, tronco Tío, relax Es que es solo un poco De humo, tío Un poco de relax No pasa nada Si yo me preocupase Cada vez que tengo humo En mi casa Relax, tío Tremendo documento Lo entiendo Lo entiendo ¿Qué está pasando? Se está quemando todo Se prendió la hueá Dice uno Mods Mods, por favor Todos se está hirviendo Mods Vinicius Que llega Maximus No sé por qué me ha venido Vinicius En un momento, bro ¿Pero qué está pasando tú? Hola ¿Qué cojones? Vinicius Maximus 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 Aurelius Dios mío Julio César O quien sea Maximus Dicen Corre Corre Maximus Maximus ¿Dónde coño te has metido, tío? Tú, Maximus Maximus te muero, eh Un momento Hola ¿Qué está pasando? Tú, Maximus ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Vuelve a Rubius ahumado! Hola Hola, por favor Que se está quemando el puto PC Se está quemando tú Mira, mira Que se está quemando el PC Sale de todas partes el humo Que se está quemando el puto PC Sale de todas partes Que se está quemando el PC Que sea tan grande en el mundo Aquí está saliendo un montón Aquí abajo Aquí sale Y aquí ya ha salido ¿Eh? No entiendo ¡Máximus! ¡Majos! Un momento Pero aquí está más alto ¿Qué me quieres, mojo? ¿Qué co... qué co... ¡Ay, Dios mío! Que salimos saliendo todos ¡Máximus! ¡Máximus! Por favor ¡Máximus! ¡Ay, Dios mío! ¡Se está petando todo el truco! Bueno Supongo que será una broma Supongo que será una broma Por eso Porque el humo Sale De la derecha seguro Fijao ¡Máximus! Sale de la derecha Y tú Que se está quemando el PC Y ahora sale de aquí De la izquierda Que se está quemando el... Ahora va a salir de aquí De la izquierda de repente Y sale poco a poco Y ahora aquí Que se está quemando el puto PC de tú No entiendo ¿Mods? Un momento ¿Hola? ¿Qué co... qué... ¿Qué está pasando? ¡Máximus! Voy a caer en combate ¡Máximus! ¡Máximus! Yo creo Maximus es el nuevo nombre De Nate Gentile Esto ya va en serio No me evitáis sin esto, tío No me evitáis sin esto No seas cabrón Bueno Pues veremos a ver Si el rubio ha sobrevivido Al PC De Maximus Sale a Nate Gentile No, supongo que no es de Nate Gentile Pero bueno Un abrazo muy grande, niños Que estéis muy bien Pero que tengáis cuidado Con vuestros PCs Que tengáis cuidado Con vuestras Playstation 5 Tened cuidado Vais a convertirlo en rubio A la plancha Ahumado Que estéis muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego